Voy a explicar la nueva versión del prototipo que se basa sobre todo en la parte de identificación, que antes estaba abierta a todo el mundo y ahora va a ser limitado a usuarios afiliados. Hay un pequeño cambio también del diseño que se está acercando a este diseño viejo, pero todavía falta mucho por trabajar. Pasando a lo de identificación, sería un poco como si el usuario se afiliase, aunque puede ser también para usuarios viejos. Para empezar, por seguridad no metáis contraseñas que tengáis para otras cosas aquí en la creación de la contraseña, porque se va a hacer pruebas de seguridad y entonces se podrían desvelar contraseñas que se metan aquí. Vamos a hacer un ejemplo, Juanjo, email. El DNI se puede meter cualquiera y aquí se escogería la fotocopia del DNI, que ahora mismo es opcional porque no sé exactamente cuáles son los requisitos que hacen falta para afiliarse, pero bueno, quería hacerlo un poco completo, pero a la hora de aceptar o no se puede dejar sin fotocopia, sin problemas. Y la contraseña va a pedir que tenga al menos 11 caracteres para asegurarnos de que no metáis contraseñas que estéis utilizando para otras cosas. Entonces escribimos algo más largo. Nos avisa de que la cuenta de usuario no se ha activado, que no se pueden ni realizar propuestas, ni delegar, ni votar todavía, que esa es la clave de este tema. Ahora, si vamos al correo electrónico, hemos recibido un mensaje de validación del email. Entonces, bueno, nos pone la contraseña que la verdad es que metí el propio email y le damos a validar. Y a partir de ese momento la cuenta de ese momento la cuenta de email está validada. Vale, cerramos la sesión como Juanjo. Voy a comprobar que la... Bueno, cerramos la sesión como Juanjo. Y si volvemos al correo, como usuario, Jaime, me he puesto como supervisor y me avisa de que hay una nueva solicitud de afiliación. Vamos a la página. Entramos como Jaime. Y vamos a solicitudes de afiliación. Y aquí aparece el nuevo usuario, Juanjo. Con el DNI, es un fotocopio del DNI. Que no sería obligatoria, por ejemplo, los viejos no lo tienen. La cuenta del correo está validada porque hicimos eso, pero también podría estar sin validar. Pero bueno, todos estos detalles te dan igual porque simplemente dando a aceptar ya podemos... Vaya, estas cosas siempre... Vale, parece que tenemos un error. Pero de todas formas supongo que... Para no volver a hacer el vídeo voy a... Voy a hacer el proceso de todas formas. Entiendo que realmente se... Se aceptó bien el usuario. Efectivamente, ahora ya no nos sale el mensaje de... De esto ya podemos crear propuestas, podemos votar y demás. Entonces nada, podía tener que solucionar ese problema que me ha dado. Pero bueno, esto está funcionando. Podéis empezar a probarlo. Sobre todo es la cuestión de afiliación lo que hay que probar. Para quien quiera probar lo de solicitudes de afiliación... Puede entrar como... Como Jaime y la contraseña es 1. Bueno, lo dicho, ahora mismo esto no está funcionando, pero para cuando vayáis a entrar, cuando veáis el vídeo ya estará funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!